hola mi gente de comenzamos espero que sea súper pero súper bien y bueno en esta ocasión pues vamos a hacer un vídeo no tan informativo porque esto ya quedó ya quedó tal y como quedó esta actualización pues bueno en este caso pues aquí como ven estamos en el desbloque este de beta 1.58 que salió el día 24 de marzo del 2023 o sea hasta hoy vamos a subir esto entonces bueno ya los primer cambios que van a hacer es el modo táctico o sea que van a hacer lo más bonito o sea y ya no va a hacerse el color gris creo que está bien entonces por ese lado está bien sea ese cambio que se han ajustado y aquí dice se han ajustado el aspecto del contraste de algunos temas del modo táctico para diferenciar mejor entre los diferentes temas del modo táctico se ha mejorado la vista previa de movimiento de un personaje en combate así mismo se ha modificado el color de los glifos del monstruo casraco o sea en pocas palabras habían glifos que no se veían por el modo táctico bueno eso está bien se ha modificado el diálogo bueno esto ya es irrelevante lo bueno es que ya hay un lado bueno por este por esta actualización fue el modo táctico o sea aquí le damos un lado positivo diverso bueno no sé qué esto no es tan relevante porque dice que hechizo que se corrigió el problema entre el jugador que podría ser mejor que podía seguir mejorando sus estadísticas y hechizos mientras estaba transformado ahora la ventana de características muestra los las estadísticas de la encarnación se eliminó la notificación de misiones de almana durante el tutorial de albuena tocar el botón y tocar de nuevo el botón del sap portátil por segunda vez se cierra la ventana se corrió el problema de captcha para que podía bloquear la creación de una nueva cuenta se corrigió la visualización de lógico donde logro para jalato celestial en combate igual eso la verdad no es tan relevante que vamos por lo que es principal voy a hablar un poquitico breve de lo que por mi parte esperaba en cierta raza porque bueno no hicieron tantos retoques a muchos solamente por ejemplo el sadida que bueno dice que veneno paralizante ahora el robo de pm también activa los efectos desencarnados del hechizo bueno no está mal por ese lado está bien esa potencia silvestre la reutilización de los hechizos se incrementa en todos los niveles del hechizo o sea ahora nivel 6 son cuatro turnos hay que esperar para volver a lanzar potencia silvestre o sea eso es lo que dice temblor la reutilización se reducen todos los niveles del hechizo bueno ahora a nivel 6 se puede utilizar una vez por turno o sea en pocas palabras así que está bien por ese lado porque ese hechizo que pegaba entonces tenía que esperar varios turnos para volver a lanzarlo creo que creo que están haciendo algo bueno algo viable por el lado de la rama de fuego aunque esperaba mejores resultados como tal por ejemplo el fuego montés en un vídeo yo dije eso fuego montés como su mismo nombre lo dice fuego montés ocasiona daños de fuego en el caso de la lágrima pues si se lanza lágrima a sí mismo pues cambia ese elemento a elemento agua o sea todo o sea pegar doble daño fuego y ya así más sin más nada sin robo de vida porque para eso está sacrificio muñequero y y la rama de inteligencia como tal pues esto podría influenciar más que todo en la muñeca hinchable o sea eso es un es un ejemplo sea un ejemplo de lo que se podía se podría mejorar el alcance se incrementa a todos los niveles bueno esto es algo relevante el alcance es modificar le requiere alineación los efectos son modificados esto es con el temblor ojo con eso esto significa que si hay un árbol ya no se va a lanzar a sí mismo sino que se va a lanzar sobre un árbol eso es lo que entiende cuando se mire en un árbol de lanzador inflece daño de fuego todos los enemigos cercanos al árbol a los árboles del lanzador revela los efectos invisibles y atrae una casilla en un enemigo inflece daño de fuego a ese enemigo y atrae a todas las muñecas sobre el lanzador hacia él o sea que ahora se puede lanzar directamente a un enemigo y le va a ocasionar daño de fuego o sea está bien por ese lado me gusta o sea por un lado está bien pero como les digo hay cosas que pueden mejorar de la delzadida surkarak este este es el principal porque como yo soy surkarak pues la verdad no me gustó en cierto modo el daño crítico que tiene el nivel 5 garra juguetona porque es igual que el daño promedio que tiene entre 36 y 40 y todo un golpe crítico 40 o sea no me parece de pronto que estuviera un 42 o sea para hacer la diferencia entre un daño crítico y un daño normal si entonces eso es lo que lo que le hace falta mejorar o sea no puede no puede ser exactamente un daño igual al daño normal o sea tiene que ser un poco diferente porque para eso se llama daño crítico o golpe crítico nivel 6 47 43 47 pasada de 42 a 46 le reducieron el daño en 1 en daño normal y le reducieron en 2 el daño crítico bueno por ese lado creo que está bien pero vuelvo y le digo todavía le falta esas mejoras y se le agrega un nuevo efecto que viene siendo durante un turno cada vez que el objetivo realice un golpe crítico pierde un pedazo o sea yo no entiendo esto la verdad agregarle efectos a ciertos hechizos si ya acá si ya ocasiona daños en línea a varios enemigos para qué carajos le van a poner un efecto que le va a quitar real para eso está agarra del sangal la verdad yo esperaba un cambio como por ejemplo agarra el sangal que sea un hechizo que si ocasiona daños de tipo o sea ocasiona daños de tipo tierra y que quite pa sin necesidad de que el personaje cure se cure o sea eso es una cosa porque para eso para eso es porque antes no no se utilizaba eso o sea porque si ya está el hechizo este de destino insulcará que cuando recibe daños de empuje pierde pm pues tiene que haber algo que sea algo diferente a las curas si entonces es lo que pasa bueno las anirizas les han tocado un poquitico simplemente le bajaron los puntos de vida del frasco remedio frasco tóxico todo igual lo demás siguió como está y el más tocado en cierto modo fue el sacro que aquí mi opinión pues yo pienso que el sacro todavía le falta le falta y muchísimo porque esta raza se está haciendo más afectada en todas las reformas y en todo esto se ha visto menos jugable tanto en pvm como en pvp si vas a jugar sacro pues prefieres mejor jugar un ocra que es más es más es más viable para el tema del pvm o sea en una comparación entonces ya la verdad han hecho varias cosas que en cierta forma han cagado al personaje por mi parte un ejemplo que yo también esperé yo también esto si lo escribí una vez que el sacro tuviera las dos vías como el sacro tiene tres roles como por ejemplo el posicionamiento el rol de tanque y el rol de daño pues uno de los castigos debería enfocarse en el daño y claro afectando un poco algunos o sea aplicando sin aplicar ningún malus o un efecto sobre los enemigos en cambio en estado tanque pues como mismo dice tanque es el aguante pues enfoque los daños normales como por ejemplo la disolución a robo de vida por ejemplo eso es un ejemplo y pie de sacro también robo de vida si está en estado tanque o sea que viene siendo el castigo vitalesco o así y así tendría un equilibrio y el posicionamiento pues es algo que el sacro sí debe tener como tal como por ejemplo alejar atraer bueno acercar atraer intercambiar eso es el modo táctico del dos tres roles que tiene esta raza entonces lo que han hecho es que han nerfeado ciertas cosas y han bufeado algo que realmente es innecesario disolución ya no roba vida y ahora su poste pasa de 4 a 3 la furia ahora tras de que aplica un malus de 1% de vitalidad aplica ahora un malus de erosión durante tres turnos o sea son 6% de erosión porque dice acumulación máxima de 3 y bueno el daño es de 3% de la vitalidad máxima o sea cada vez que recibe daño pues va a perder 3% porque si son tres veces que llega a pegar en el turno son 3% que va a perder de vida y tras de eso le van a bajar 6% más por las incurables que tiene o sea en cierta forma el sacro ha sido afectado mala sangre pasó a ser de robo de vida mejor hubieran dejado el disolución como dije antes pero bueno no se puede hacer más nada punción los daños se aumentan bueno esto realmente no es que sea algo irrelevante miren que hasta los costes de PA pasaron de 3 a 4 o sea es ram la verdad siento que esto de aumentar el daño de base es innecesario es innecesario para eso está el daño ligero el daño base como tal mejor hubieran dicho o sea aumenta el daño de base y que la trampa no se afecte en el centro del hechizo o sea que si cuanto más lejos esté del centro del hechizo pues menos daño va a ocasionar el daño hubiera sido exacto en todos los lados de la trampa hubiera sido mejor y hasta una utilización de dos veces para que la trampa la vía de tierra tenga una jugabilidad más cómoda en el sentido de poder lanzarse porque a veces los jugadores se centran se traban o se bloquean y no saben qué hacer se les va el turno entonces esto hace más difícil la jugabilidad de un personaje por eso es que yo siempre he dicho que mejor hubieran agregado el número de lanzamientos por ataque al mismo objetivo está 2 y máximo 3 por turno o en caso de daños más fuertes pues dos veces por turno o una vez por turno o sea eso es lo que deberían ser el jobbuka pues nada más le aumentaron el daño al escudo del hechizo duelo el steamer le bajaron el alcance de salitre pero todavía sigue siendo modificable cota ahora se puede utilizar dos veces por turno en el nivel 5 y el cooldown pasa a ser de 0 o sea puedes utilizarlo dos veces por turno vapor pues aumentan las acumulaciones máximas un ejemplo es que si por ejemplo el vapor aquí dice osamoda el tema del osamoda del látigo que aplica el malus de resistencia al empuje pues a nivel 6 hasta 30 en golpe crítico pues en el caso de vapor un ejemplo que si el golpe crítico son 30 por cada por cada golpe sería hasta 60 de 60 menos 60 de resistencia al empuje algo que también es innecesario porque las vapores de inteligencia y no tienen ningún hechizo que ocasiona daño de empuje entonces obligatoriamente hace que el steamer pues tenga que utilizar vapor para que las resistencias se reduzcan por ejemplo hay algo que no o sea no está bien porque vamos a dar un ejemplo miren el surcarac tiene farol que aplica malos de dar resistencia a los objetivos y es de aire mientras que ahí si tiene un hechizo de empuje que viene siendo el destino del surcarac entonces esto es lo que falta yo supongo era suponido que hubiera sido mejor que la pusieran en la en la rama de agua que es un poco la más olvidada puede que tenga un daño bestial pero es la más olvidada y la menos jugada esto siempre se ha dado de acuerdo entonces yo podría poner poner por ejemplo el hechizo corriente y que se pudiera lanzar en línea o sea corriente ocasiona daños de agua un número de utilizaciones dos por turno se pueda lanzar en línea tanto en diagonal o sea son cosas que hubieran sido mejores pero nada eso ya no se puede hacer y bueno los amodales lo que hicieron fue que el látigo lo que mencionaba que aumentaron los daños de la de malos de resistencia del jabalí pues el call down pasa a ser de tres turnos a nivel 6 y modificación de los equipamientos que es algo que es innecesario estar agregando equipamientos que no se ha requerido si si van a crear que sets pues por lo menos que sean mono elemental y no multi tampoco la idea es que todos los personajes sean multi elementales para que puedan ser jugables o sea en realidad cada cada jugador debe decidir pues por ejemplo esto cada jugador debe decir que de qué elemento le conviene jugar o le gustaría jugar más que todo y no estar creando sets que realmente poco para utilizar yo por mi parte no los utilizaré el set lunar de pronto es muy probable ya que tiene buenas partes de set que pueden funcionarse con el set del cosaru creo que yo creo que es así amuleto o no 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 hay parte que pueda fusionarse entonces creo que no va a ser necesario utilizar este set digo yo aquí se intriga la vida la vía de resistencia porcentual se convierte en vía de resistencia porcentual a fuego esto se intriga no sé qué es pero bueno eso es todo y también también acabo de ver que no modificaron al anutrof y este era el que debieron modificar más por ejemplo un ejemplo aquí mío es que hubiera sido mejor que eliminen el veneno que tiene para la cegadora y en vez de aplicar veneno pues simplemente reduzca alcance y que se pueda acumular una sola vez por máximo por objetivo ocasiona daño de tierra y reduzca el alcance y la y el rol de traba que en este caso viene siendo el retiro de pm que tenga que por lo menos que por cada rama elemental tenga un hechizo de retiro de pm y al igual que el sadida que las hierbas locas se pueden desechizar en este caso como por ejemplo lanza un hechizo que quite que bueno hierba lo que quita dos pm y se vuelve a lanzar otra vez entonces si le llegas a quitar un pm pues se reemplaza esos dos pm por uno entonces esto pasaría también lo mismo con el anutrof o sea hubieran hecho eso en vez de estar haciendo lo que están haciendo ahora entonces nada eso es todo lo que iba a decir de hecho lo de lo que acabo de mencionar del anutrof lo dije en un vídeo y lo dejé en comentarios y miren los comentarios hay varios comentarios que son bastante y este se me da la palabra comentarios que realmente son bastante negativos con respecto a esta a esta actualización entonces miren por ejemplo okra leaders número 30 57 dice que ya mejor eliminen el sacro quizá quitan su esencia y ya casi ni se ve esa raza en el juego y ahora la nerf de esa manera mejor eliminen el personaje pues si en una forma tiene mucha razón porque cada vez que hacen una actualización siempre quieren ajustar el sacro y viendo que valde mal a peor entonces nada más más nada qué opinan ustedes sobre éste por sobre esta para este parche lo único que vi bueno fue el modo táctico pues lo demás es lo veo como qué un poco un poco flojo entonces hay cosas que deben mejorar cosas que deben empeorar y los venenos del herrán pues también tienen que mejorar los un poco bueno ajustarlo para que sea jugable y no muy op porque como se dan cuenta el meta ahora actualmente en tanto en el pvp como el pvm son el surcarax bueno pvm no tanto el surcarax creo que creo yo bueno pues está el surcarax que está el panda está el herrán está el antrof o sea son razas que están muy opentos detrás de eso el herrán tiene el efecto de los hechizos de venenos y todo eso entonces hacen que las razas las demás razas se vean un poco más obsoletas o débiles en el sentido de que o mejores más bien mejores y peores en comparación de pvm y pvp entonces no sé qué opinan ustedes y la verdad ya hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbase si no lo han hecho comenten que les ha parecido y nos vemos en la próxima lamento no seguir subiendo vídeos y ayer subí un vídeo de lo que se iba a hacer en el canal o sea o la verdad no sé que se iba a hacer y por ahí tengo otro vídeo de coliseo que de pronto mañana lo voy a subir así que nada nos vemos en la próxima y ya saben suscríbanse que es gratis adiós gracias por ver